¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Carigua! ¡Que viva Laure! ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Primitivo! Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a bajar un momentico las pancartas, porque a los que están atrás no ven, ¿ves? Y a los que están aquí en esta línea, tapan la cámara. A ver, pónganla de un ladito así, denle un aplauso a los que bajaron la pancarta. Y a los que no la bajaron, que la bajen, que los demás quieren también apreciar el acto. Miren. ¡Que bonita actividad hoy aquí en el Estado portuguesa! Compañera Blanca, ECAO, enlace de nuestro partido revolucionario. ¡Bájala ya, compadre! ¡Esa! 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 ¡Tapa la cámara atrás! Ha venido Blanca desarrollando una extraordinaria tarea con los equipos políticos estadales, con los equipos políticos municipales, parroquiales, las UVC, las comunidades, las calles de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y en nuestros militantes, mujeres y hombres. Vamos a nosotros desde aquí, si ustedes están de acuerdo, y estoy seguro que sí, porque esta manifestación es extraordinaria, a enviarle un saludo al presidente Nicolás Maduro y a toda Venezuela desde portuguesa. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Saludos solidarios! ¡Evolucionarios! Teníamos tiempo que no ven... ¡Evolucionarios! Teníamos tiempo que no veníamos para portuguesa. Y me alegra encontrar este espíritu de combate. Lo apreciamos en la gente que se acercaba a conversar, en la gente que se acercaba a decir, tengo una persona enferma en mi calle, en mi comunidad, hay tal problema. Ese es el trabajo de un jefe, una jefa de calle. Y este tipo de actividades, compañeros, compañeras, es un reconocimiento a los equipos políticos de las calles de Venezuela y las calles del Estado portuguesa, de las comunidades, de la UBCHE. Levanten la mano los que forman parte de los equipos de la UBCHE. A ustedes, los que forman parte de los equipos de las comunidades. Los que forman parte de los equipos de las calles. A ustedes... A ustedes nuestro reconocimiento. Ha ordenado el presidente Nicolás Maduro estas actividades. Y sabemos, compañero gobernador, que había gente de otros municipios que quería venir. Pero nosotros estamos visitando nosotros a la gente. Llegando a los sitios donde viven, donde están nuestros líderes y lideresas de calle. Para darle nuestro reconocimiento, nuestra palabra de reconocimiento. Y además, para decir algunas cosas necesarias. Necesarias en medio del fragor de todas estas batallas. Ustedes saben que en cualquier momento el Consejo Nacional Electoral va a llamar a elecciones, ¿verdad? ¿Estamos preparados para las elecciones? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Portugueses están sin novedad. Equipo político, visita casa por casa, escuchar a la gente. Mire, nosotros en Caracas, en Caracas, nos reunimos, compañeros, compañeras, alcaldes, alcaldesas que están acá. Nosotros nos reunimos todos los lunes. Casi sin falta nos reunimos los lunes. Y desde allí generamos una serie de instrucciones, de decisiones, se revisan las cosas que hemos venido haciendo para corregir donde haya que corregir. Para actualizar lo que tengamos que actualizar. Nos reunimos los lunes, pero el martes cada quien va a sus actividades, ¿ves? El martes el que es gobernador, bueno, tiene que atender su gobierno estadal. El miércoles, jueves, hasta el siguiente lunes. Hasta el siguiente lunes que nos volvemos a ver la dirección nacional. No sé si transmito. Nosotros nos reunimos cada lunes. Los jefes de calle, los jefes de comunidad, las jefes de calle, las jefes de comunidad, las jefaturas de UVC, le dan la cara a su gente todos los días de la semana. Las 24 horas del día. ¿Cierto o falso? Es más, si se quisiera esconder, no se puede esconder. Porque en las calles todo el mundo sabe dónde está. Los buscan a su casa, le tocan las puertas. Mire, es tanta la dedicación de estos compañeros, de estas compañeras, que cuando uno en la marcha, caminando, venía una compañera que falleció su hijo hace un mes, un niño. Falleció su hijo y ella estaba marchando. ¿Dónde está? Nereida está por aquí. Allá estaba. Y ella estaba marchando aquí. O alguien que tiene un familiar enfermo y se vino para acá porque yo tengo una responsabilidad. Bueno, nosotros en la dirección nacional estamos obligados a ser como los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UVC. Debe ser una disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Para qué? Para que el partido tenga respuestas inmediatas, ven. Porque nosotros nos reunimos allá. ¿Cómo se entera la gente de aquí de portuguesa? Ah, bueno, ven la rueda de prensa algunos. Y el que no puede ver la rueda de prensa. ¿Ven? Entonces tiene que haber un medio de comunicación directa y eso es a través de los jefes de calle. Primero el equipo político estadal. De los equipos políticos municipales, parroquiales y todos los equipos políticos del partido. Para dar las instrucciones. Por ejemplo. ¿La Sayona ha venido por aquí? Por aquí anda el Siluón, por Guanarito, ¿no? ¿Ah? Pero eso es en mayo. Eso es en mayo. ¿La Sayona ha venido por ahí? No. ¿Y el fantasma tapo amarilla? No. Ah, bueno, porque ellos dicen que Venezuela es baruta, chacao, el latillo. Pero bueno. Pero bueno. Fíjense. Esa gente. Esa gente. Hasta hoy día. Está pidiendo bloqueos, sanciones, invasiones. Mañana, por ejemplo. Es un aniversario más del golpe de Estado contra el compañero. Perdón. Del intento de asesinato contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Público, notorio y comunicacional. Con un dron. Un acto. Y pusieron un dron al frente. Explotó. Todo el mundo lo vio. Con C4. Con explosivo C4. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Condenaron ese hecho? No. ¿Por qué no lo condenaron? Porque ellos eran parte de ese hecho y estaban esperando que eso funcionara para ellos aparecer. Bueno, así están ellos ahorita, ¿ves? Como vienen elecciones, se quitan el traje de lobo y se ponen el de oveja. Y vienen para acá, para Aure, para Carigua y llegan a esta... Ya va. Ya va, porque ve, ya va, ve. Entonces ellos llegan aquí y se paran en su tarima y les dicen, con 4 o 10 personas que tienen al frente, estoy aquí para ayudarte. Tú me necesitas, tú necesitas mi inteligencia y yo he venido a ofrecerte mi inteligencia. Porque ellos se creen superiores a nosotros. Pero, ¿cómo llegan a las comunidades ellos? Vienen con 4 autobuses, bajan a la gente que viene a los 4 autobuses, atropellan a los que viven en el sector. Imaginen que ellos... ¿Cómo se llama esta calle aquí? Avenida principal de la corteza, calle 2. Los que viven aquí, que están en el frente de su casa, llega esa gente que no es de aquí, a empujarlos y atropellarlos. Por ejemplo, la instrucción que ha dado la Sayona es que ahora ya se busca un grupo de matones para llegar a los pueblos a entrompar, como dicen ellos, ¿ves? Porque ellos creen que la gente de los pueblos son pendejos. Yo creo que les va a ir peor. Yo creo que les va a ir peor. Pero bueno, esos son los planes que tienen ellos. Esos son los planes que tienen ellos para generar violencia. ¿Qué debemos hacer nosotros donde ellos lleguen? ¿Qué sí debemos hacer? Levanten la mano a las mujeres que están aquí en este acto. No hay muchas mujeres aquí, casi todos somos hombres. Muy bien. Casi todos somos... Yo veo de aquí puros hombres. ¿Dónde están los hombres de portuguesa? Claro, ¿vale? Ganamos de calle. ¿Dónde están los hombres de portuguesa? Ganamos. Dejémoslo así. No vamos a discutir eso. Me da pena porque cada vez que pregunto por las mujeres nos dan una pela fea. Vamos a ver. Vamos a ver si a quién portuguesa se da. Vamos a ver. Agarren aire. Pulmón, pulmón, pulmón. Más, más, más. Unos cinco minutos ahí. ¿Dónde está la mujer portuguesa? ¿Dónde? Yo vi una que le dijo al compañero que tiene al lado, grita. Así está ocurriendo, ¿eh? Nos presionan, nos presionan. Grita, le dio ese codazo. Yo lo vi de aquí. Yo lo vi de aquí. Yo digo las mujeres porque las mujeres, perdónenme los caballeros que están aquí. Las mujeres son más, son extraordinarias las mujeres. Y la mujer, la mujer venezolana es la vanguardia principal de esta revolución. Es un eje transversal. En cualquier parte las mujeres están organizadas. O sea, la mujer en su casa sabe, es la responsable, la que se hace responsable, no debería ser la responsable, de atender la casa, los muchachos, el colegio. Trabaja, la comida, paz, anda trabajando todo el día y todavía le da chance de estar frente de los clases, de estar frente de las UBCH, de estar frente de las calles. A la mujer venezolana no le van a caer a mentiras. Una señora viene por acá a la Sayona, usted se persigna antes por si acaso, no lo sabe, ¿no? Y usted le va a preguntar, ¿qué hace usted aquí? A ver, dime, ¿qué haces tú aquí? Ella no, ella va a decir que tú eres violenta, porque le estás preguntando, ¿qué haces aquí? Porque los violentos ahorita somos nosotros, que le preguntamos a ellos por qué pidieron invasiones. Cuando ellos pidieron invasiones, ellos son unos santos. Cuando ellos pidieron fuerzas armadas extranjeras que vinieran a Venezuela, ellos son unos santos. Si nosotros les reclamamos por eso, nosotros somos los violentos. Ahora, pregúntenle a esa señora dónde están sus hijos. Sus hijos no corren peligro si aquí invaden este país. ¿Saben quién corre peligro aquí? Los hijos del pueblo. Nuestros hijos están aquí, esos corren peligro, los de ellas están afuera muy tranquilos. Y así son todos y todas, todos y todas. Y usted le pregunta hoy a ellos, algunos dicen, hay que eliminar las sanciones. Eso es ahorita. Hace cuatro años aplaudían las sanciones. ¿Y saben por qué piden ahorita que eliminen las sanciones? Porque están pensando en ser candidatos o candidatas. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Ahora, ustedes saben que ellos están en una cosa que llaman primaria, es un sector de ellos. Hay 14 o 13, no sé cuántos que están inscritos ahí. Van ahí unas elecciones supuestamente. Aquí en esta calle seguramente van a instalarse. Mentira, que se van a instalar, eso no va a salir el Chacao, Baruta y Latillo. Eso es así, ¿ves? Eso es así. Pero ellos van a decir que se instalaron aquí. Ahora, donde se instalen en el Estado portuguesa, la una, las dos mesas que pongan aquí, ahí debe estar el chavismo, porque lo que van ahí es piña sabroso, yo. No de nosotros, nosotros los que vamos a tener teléfono para grabarlo. Para grabar a los de la fantasma contra la sallona, la sallona contra el otro, el otro contra el otro. Porque ellos se odian. Ellos se odian. Se odian, se comen entre ellos, no se soportan. Bueno, ellos son más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Pónganse, que sigan creyendo ellos que son más inteligentes que nosotros. Mientras los inteligentes tienen 14 candidatos, los brutos, tenemos uno. Tenemos menos chances, ¿verdad? Mientras más participen, más chances tienen de ganar, pensarán ellos. Nosotros tenemos uno. A esos que pidieron sanciones, bloqueos, invasiones. Desde aquí, desde los pueblos, hay que decirles, no te vistas. El que va, no te vistas. El que va, no te vistas. Ellos no van. Están inhabilitados, están inhabilitados políticamente. Pero en verdad, hermanos y hermanas, deben estar inhabilitados moralmente. Moralmente, pero ellos no tienen moral. Son inmorales. Porque ellos pidieron que su propio pueblo fuese bombardeado. Eso no lo pide nadie en el mundo. En otro país estarían presos. Y en algunos, como Estados Unidos, desaparecidos. Aquí en Venezuela, nosotros somos buena gente, pero le hemos dicho muy claro. Eso que ustedes dijeron ahora, que no volverán más nunca, ¿verdad? Ni por las buenas, ni por las malas. Por ejemplo, por ejemplo, si a Carigo y a Araúra, los invitamos para Caracas, ¿se van para Caracas? Como tengamos que irnos, hermano gobernador. ¿Nos vamos para Caracas? Yo les aviso. No, yo les aviso. Yo les aviso, ¿eh? Porque ellos dicen, como no son... Ellos dicen, ellos dicen que van hasta el final. Mentira, esos son flojos. Flojos. Tienen 23 años diciendo lo mismo. Mañana te vas, Chavio. Mañana te vas, Nicolás. Se acaba la revolución. Y aquí estamos nosotros de pie. Con la dignidad de un pueblo. Con la conciencia de un pueblo. En lucha y en batalla permanente. Nos iremos para Caracas, ¿verdad? A defender la revolución. ¿Por qué? Porque ellos dicen eso. Ellos no van a alborotarse aquí en Acarigua, porque se alborotan aquí en Acarigua, en Araure. Ellos se van a querer alborotar allá. Y nosotros tenemos que tener inexpugnable Caracas. Caracas es el símbolo de... Bien dicho, del poder revolucionario. Y bien interpretado. ¿Por qué? Porque ahí está Viraflores, ahí está el gobierno central. Pero además, además, hermanos y hermanas, en Caracas, ellos han intentado muchas veces. Siempre han fracasado. Y han fracasado gracias a estas movilizaciones, querida Blanca. Cuando el pueblo está en la calle, ¿qué hace la derecha? Se encuevan. Se encuevan. Se asustan. ¿Ustedes los han visto haciendo más actos? Se acabaron los actos. Yo no he visto más nada. Entonces vienen y dicen, no, es que no me dejan entrar. No, 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 es que no te dejan entrar. Para acá pueden venir, para Caragua, para Aureba. Pero tiene que saber que cuando venga, el pueblo le va a reclamar. Le vamos a reclamar. Así como hace el béisbol. Uno se pone las manos atrás y le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿A qué viniste? ¿A burlarte del pueblo? Ahora sí necesitas el pueblo. Como decía el comandante Chávez en un video ayer, nosotros no, nosotros no andamos con poses. Nosotros somos parte de este pueblo. Nos late el corazón del pueblo bolivariano en cada latido de nuestro corazón. Ellos no, ¿vale? Ellos no. Ahora, eso se logra todo lo que hemos logrado. Hasta ahora resistir. Pero no es una resistencia de esa que metieron un colchón en una, ¿cómo se llama? En un chinchorro. No, nosotros hemos resistido. Ustedes han resistido luchando. Luchando. Bregando. Bregando en la calle. Nadie aquí se ha rendido. Ustedes son los grandes protagonistas de estas victorias que hemos tenido. Y el otro factor fundamental es el de la unidad revolucionaria. Todos nosotros, todos, mujeres y hombres, debemos estar unidos en Hugo Chávez. El comandante Chávez vino para acá. Vino para acá cuando en su enfermedad, aquel 8 de diciembre, ¿qué nos dijo? Nos dio una orden. Unidad, lucha, batalla y victoria. Y pidió la unidad de los patriotas, la unidad del gran polo patriótico, la unidad de las fuerzas revolucionarias, la unidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que aquellos que quisieran aprovecharse de nuevas dificultades se encontraran con ese sólido bloque. Y hoy día, nosotros pudiéramos decirle, mi comandante Chávez, orden cumplida. Este pueblo se ha mantenido unido en el pensamiento de Hugo Chávez. Cuando veníamos llegando allá, donde salimos, ¿cuántos por aquí? 5 de diciembre, por aquí. Estábamos en el carro y estaba un joven, un joven, a lo mejor está por aquí, con su bandera del PSUV. Y una franelita con Chávez aquí en el pecho. Aquí estaba. Este caballero que está aquí, ¿qué edad tienes tú? 16 años. Él es Chávez. Él es Chávez. En sus ojos está Chávez, ¿eh? En su esperanza está Chávez. Niño de 16 años, consciente. Lo que pasa, joven, lo que pasa es que cuando uno tiene hijos, los hijos así tengan 40, siempre son unos niños, ¿eh? Joven, joven, joven de 16 años, joven de la patria. Él es Chávez. Tan es Chávez que me dice, a mí no me digan, niño, yo soy un joven. Como debe ser, pues. Como debe ser. Como debe ser. Él es la esperanza de este país. Ellos, la juventud, son la esperanza de este país. Cuando Chávez nos dijo, yo no soy yo, yo soy un pueblo, nos vio la cara de todos nosotros. Y se sintió en el alma de cada uno de nosotros, de nosotras. Y él decía, yo estaré en los ojos de los niños, en las manos de las mujeres, en los brazos de los soldados, y andaré en la calle junto al pueblo por años. Miren, pasarán 200 años. Y aquí seguiremos nosotros hablando del gran comandante, comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana. ¿Cómo te llamas tú? Jesús. Ahorita te... Vamos allá. Pa' tu liceo. ¿Qué liceo estudias tú? Ey, ¿qué liceo estudias? Jesús. Fíjate, él me dice aquí, ve, liceo bicentenario, que necesita ayuda en el liceo. Pues vamos pa'l liceo bicentenario. ¿Liceo bicentenario de dónde? Pero ¿dónde? En los iraní. En los iraní. Correcto. Pa' allá vamos a ir. Claro, está en la edad justa que le dice, a mí no me digas niño, yo soy un hombre. Gracias Jesús. Gracias. Gracias por ser Chávez. Gracias por ser Chávez. Eso nos da fuerza a nosotros. Miren, ya va, ya va, ya va. Una mano vamos a tomar. Mira, aquí con nosotros están aquí en este camión. Pedro Arias. ¿Dónde está Pedro? Comunidad Fe y Alegría. Élida Montilla. Élida. Fran Rodríguez. V.C. Altamira. Carmen Díaz. V.C. Santa Elena. Alexander Barroso. V.C. Carabobo. V.C. Carelda Rondón. Comunidad El Carmelo. ¿Dónde está? Andreina Torrealba. V.C. Santa Rosalía. Ahí está. Yulexi Barrios. 5 de diciembre. Yulexi. Álex Contreras. Comunidad Santa Elena. Gladys Bracho. Comunidad Araguanay. Araguanay, va. María Falcón. V.C. La Coromoto. Rafael Pérez. V.C. Alberto Levi Mora. Lévia Pérez. Comunidad San Vicente. Luz Marina Rincón. Jefe de Comunidad Araguanay 3. Yeligre Araujo. Jefe de Comunidad La Democracia. Yaliana Dorante. Jefe de Comunidad 5 de diciembre. ¿Dónde está? La mosca, pues. José Parra. V.C. San Antonio. Yulexi Barrios. Calle 5 de diciembre. Yulexi. Ah, ya te nombré dos veces. A nombré dos veces, ¿eh? Tadiel Fernández. V.C. La Coromoto. Araceli Rojas. Calle Fe y Alegría. Estos compañeros, estas compañeras son de carne y hueso. Acérquense para acá. Como todos nosotros, ¿ves? Aquí no hay pose. Aquí no hay mentira. Estos son líderes y lideresas de verdad. De calle, de comunidad, de V.C. electos por ustedes. Aquí no los trajimos de ningún otro lado. Aquí le hacemos... Aquí le hacemos un reconocimiento al liderazgo de Araure. A la gente de Acarigua. Reconocimiento a ustedes, hermanos y hermanas. Así que no nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir. Que nadie venga aquí a dividir o a intentar dividir a las fuerzas chavistas. Aquí la unidad está garantizada alrededor del hermano presidente Nicolás Maduro. Y nosotros, ustedes, compañeros y compañeras, nos falta un trabajito. Yulex, ¿y qué? Yulex, sí. Nos falta un trabajito. Ir a tocar todas las puertas. Yo sé que ustedes lo hacen. Pero ustedes tienen moral para tocar todas las puertas de su calle, de su comunidad, de su V.C. Porque ustedes están ahí fajados mañana, tarde y noche. Porque cuando falta el CLAS, ¿a quién buscan? ¿A la manzanera? Allá en Caracas no saben lo que es una manzana. Pero lo de los pueblos sí sabemos lo que es una manzana. Una manzana, claro. ¿Saben lo que es un mango? Mire, entonces, ese trabajo de visitar a todo aquel que diga que está descontento. Un chavista puede ponerse, disgustarse, estar descontento. Pero Caracas, como dice el comandante Chávez, apoyar a la contrarrevolución, eso no debe hacerse. Entonces hay que traernos esos compañeros para acá. Miren, ustedes no se imaginan cuántos opositores hay que lo que están esperando que los vayamos a visitar. Decepcionados, decepcionados de la dirigencia opositora, decepcionados de los que le engañaron, que le dijeron mañana se va Nicolás y primero se van ellos y Nicolás se queda. Si quiera, no, vas a ser la última cola con nosotros. Nicolás te baja en seis meses. Esa gente está decepcionada, vamos a visitarlo. Vamos a tocarle la puerta y vamos a decirle que se vengan con nosotros a construir la revolución bolivariana con Bolívar y con Chávez. Que aquí no nos vamos a rendir ni contra el imperialismo norteamericano, ni contra la Unión Europea. Y que la unidad de las fuerzas revolucionarias cada día debe estar más consolidada. Hermanos y hermanos, querido compañero gobernador, a Carigua Araure, portuguesa, no hay espacio, no hay espacio para el desánimo, para la pelea. Hay espacio para la alegría, hay espacio para el entusiasmo, para la solidaridad, para estar cada día más comunicados nosotros. Y regalémosle al mundo, cuando el CNE llame a elecciones, una gran victoria. Y como dice Primitivo, que portuguesa vaya a la cabeza de los estados de Venezuela con mayor porcentaje de votos chavistas. Va a tener competencia, va a tener competencia porque todo el mundo está trabajando para eso. Así que a ponerse las pilas, portuguesa, vamos a la calle, vamos a la batalla, vamos a la victoria. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Laure! ¡Que viva Carigua! ¡Que viva Primitivo! ¡Que viva Portuguesa! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vencemos y vencemos! ¡Un abrazo! Bonita actividad por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela. El vicepresidente del Partido Socialista felicitó a los equipos del PSUV y a todas las estructuras de base quienes el día de hoy se agolparon en la zona sur de Acarigua. Acompañado del gobernador Primitivo Sedeño y del alcalde del municipio de Padre Rafael Torrealba dijo que en materia de organización el Partido Político de la Revolución se encuentran preparados ante cualquier llamado de elección por parte del Consejo Nacional Electoral.